de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio no busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana sino que resolví no hablarles sino de jesucristo más aún de jesucristo crucificado me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo cuando les hablé y les prediqué el evangelio no quise convencerlos con palabras de hombre sabio al contrario los convencí por medio del espíritu y del poder de dios a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de dios y no de la sabiduría de los hombres cuánto amo tu voluntad señor cuánto amo tu voluntad todo el día estoy meditando cuánto amo tu voluntad señor tu mandato me hace más sabio que mis enemigos siempre me acompaña cuánto amo tu voluntad señor soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos cuánto amo tu voluntad señor soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes cuánto amo tu voluntad señor aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra cuánto amo tu voluntad señor no me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido cuánto amo tu voluntad señor del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaba no es este el hijo de jose jesús les dijo seguramente me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en cafarnaum y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en israel muchas viudas en los tiempos de elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda que vivía en sarepta ciudad de sidón había muchos leprosos en israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino naamán que era de siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñado pero él pasando en medio de ellos se alejó de ahí la ciudad para despeñado la ciudad para despeñar la ciudad para despeñar la ciudad para despeñar